Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Sí, la cantidad de guardas en un estudio que estoy a nivel de consultoría, espero terminar pronto, nos van a dar la cantidad de guardas que se requieren. En una estadística inicial que nosotros de alguna manera hicimos de acuerdo a la población, la población flotante, el parque automotor, estamos hablando de un promedio de 60 guardas de tránsito. Teníamos, usted mismo lo dijo ahora, que 25 que teníamos con la policía no eran suficientes. Claro, es cierto, porque la estadística de las necesidades es esa. Pero obviamente el estudio de consultoría es el que nos debe dar, además del número, el tema de la logística, de apoyo, la condición, el tema de operatividad, de comunicaciones. Esa es la idea con el estudio. Y obviamente la implementación paulatina, porque les recuerdo que eso tiene que ver con un tema presupuestal y que tiene que ver con un tema de nómina y que por lo tanto hay que irlo implementando de acuerdo a esa situación. ¿Para cuánto se tiene previsto que los agentes entrarían en este momento? Pues eso, como le digo, depende de los que me vaya mandando talento humano, Secretaría General. Entonces, en la medida en que me vayan llegando, pues vamos haciendo el entrenamiento y los vamos sacando a la calle. Son personas que ya, de alguna manera, pudieran haber trabajado en la Secretaría, porque tienen la experiencia en el tema de reguladores, agilizadores. Son los que me han apoyado en algunas operaciones que he hecho yo, bastantes operaciones, diría yo, en calle. Y los he llevado conmigo para el apoyo, para la colaboración del control de regulación, pero que no tienen en ese momento, no tienen la condición de poder sancionarla. La tengo yo solamente, la inspectora y el señor alcalde, que también tiene la primera autoridad de tránsito. Pero entonces, esperamos saber de las hojas de vida que ellos tienen, cuáles me van a remitir. Secretario, ¿preocupa de pronto, por ejemplo, en las redes se observan mucho los videos de la comunidad y respetando a los guardas de tránsito? Son recurrentes en varias ciudades. Ahora que se va a aplicar aquí, ¿preocupa ese tema? ¿Se va a hacer algo con relación a alguna campaña pedagógica? Sí, nosotros permanentemente y en todas las ciudades se hace así. El tema es que llegar a cubrir todos los niveles de cultura ciudadana es muy complicado. Casos se han visto en Medellín, en Cali, por ahí rodó uno que sucedió en Cerrito Valles, si mal no recuerdo. Es un tema de cultura ciudadana, es un tema de formación de valores desde nuestra casa, desde nuestros colegios. Entonces, es incentivar, es recalcar en eso. Nosotros en el programa que tenemos en este programa de gobierno, creo, en Popayán, es llegar a los colegios. Lamentablemente nos cogió la pandemia en ese momento y entonces se paró ese programa. Pero lo tenemos, queremos reactivar ahora, si llegamos al segundo semestre, a la presencialidad. Poder llegar a los colegios, a las escuelas y establecer de alguna manera programas académicos de manera voluntaria que nos permita enseñarle a los pelados que van a salir a manejar más adelante un nivel de cultura en el tema de tránsito, en el tema de movilidad y en el tema de conducción. Seguridad vial y cultura ciudadana. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.